Hola familia y amigos, bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. En esta oportunidad les voy a hablar un poco acerca del numeral 424 del Catecismo de Nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Nuestros hermanos separados sostienen que el Catecismo de la Iglesia en el numeral 424 establece que Cristo fundó su Iglesia sobre la confesión de Pedro y no en Pedro mismo, siendo así una Iglesia invisible y sin Pedro como simiente de la Iglesia. O sea, sin Pedro como autoridad de la Iglesia, negando así también lo que es el primado de Pedro. Vamos a ver qué nos dice el Catecismo en el numeral 424. Dice, movidos por la gracia del Espíritu Santo y atraídos por el Padre, Nosotros creemos y confesamos a propósito de Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Esto lo vemos en Mateo 16, 16. Sobre la roca de esta fe, confesada por San Pedro, Cristo ha construido su Iglesia. Bueno, esto es lo que ellos malinterpretan, pero aquí lo que en realidad explica el Catecismo es que precisamente por esa verdad de fe inspirada por el Espíritu Santo a Pedro es que Cristo lo identifica como la roca visible en la que Jesucristo mismo va a fundar su Iglesia como lo explica Mateo 16, 18. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi Iglesia y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Nos sigue diciendo la Biblia en Mateo 16, 19. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Aquí Jesucristo está dando la autoridad a Pedro. O sea, está diciendo que en él fundará su Iglesia. O sea, Jesucristo está diciendo que él va a ser el constructor de esa Iglesia y fundará una sola Iglesia. Por eso dice mi Iglesia. Y los poderes del mal no prevalecerán contra esa Iglesia. Mateo 16, 19. Jesucristo le da autoridad. La llave significa mayordomía, autoridad, sucesión. Entonces vamos a ver cómo el mismo Catecismo también refuta a los hermanos separados. Los voy a llevar a leer el Catecismo en el numeral 552. Pero esto ellos no lo leen. ¿Por qué? Porque no les conviene. Dice así, numeral 552 del Catecismo. En el colegio de los doce, Simón Pedro ocupa el primer lugar. Jesús le confía una misión única. Gracias a una revelación del Padre, Pedro había confesado, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Entonces nuestro Señor le declara, tú eres Pedro. Y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Esto está en Mateo 16, 18. Cristo es piedra viva. Primera de Pedro, 2, 4. Jesucristo es la piedra viva dentro del simiente de la Iglesia. Jesucristo es la piedra angular. Acroniagos. Pero, Pedro es la roca que Cristo identifica. Y en arameo, la lengua de Jesucristo es Kefas. Tú eres Kefas y sobre esta Kefas edificaré mi Iglesia. Pero bueno, el Catecismo continúa diciendo, su Iglesia edificada sobre Pedro, ¿ok? Sobre Pedro, no sobre la confesión de Pedro. Sobre Pedro, la victoria, sobre los poderes de la muerte. Pedro, a causa de la fe confesada por él, será la roca. Será la roca inquebrantable de la Iglesia. Tendrá la misión de custodiar esta fe ante todo desfallecimiento y de confirmar en ella a sus hermanos. Pedro y el sucesor de Pedro son los que confirman a los obispos, a los sacerdotes y a los diáconos. Esa es la misión que Jesucristo le da a Pedro, confirmar a sus hermanos en la fe, como lo dice Lucas 22, 32, cuando Jesucristo ora por Pedro. Ahora vamos a ver qué nos dice el Catecismo en el numeral 881. El Señor hizo de Simón al que dio el nombre de Pedro y solamente de él la piedra de su Iglesia. Ok, aquí vuelve el Catecismo a refutar a los hermanos separados. Jesucristo vuelve a Pedro la roca inquebrantable de su Iglesia. Le entregó las llaves de ella, o sea, le entregó las llaves de la Iglesia, las llaves del reino, como dice Mateo 16, 19. Lo instituyó pastor de todo el rebaño. Esto lo vemos en lo que es Juan 21, 15 al 17. Tres veces Jesucristo le pide a Pedro apacentar los corderos y apacentar las ovejas. Por tres veces Jesucristo le pide a ser el pastor universal de su Iglesia. Esto lo vemos en el Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículos del 15 al 19. Está claro que también el colegio de los apóstoles, unidos a su cabeza, recibió la función de atar y desatar dada a Pedro, o sea, la autoridad que se le dio a Pedro. Este oficio pastoral de Pedro y de los demás apóstoles pertenece a los cimientos de la Iglesia. Se continúa por los obispos bajo el primado de Pedro. O sea, Pedro tiene la autoridad sobre los demás, o sea, sobre el resto de los doce. Igualmente, el Papa tiene autoridad sobre los obispos, sobre los presbíteros y sobre los diáconos. Él los confirma. Él tiene la autoridad de la Iglesia. Esta es la misión que Jesucristo le da a Pedro. Entonces, no puede ser en la confesión, porque entonces tendríamos una Iglesia invisible. La fe es invisible, pero la Iglesia no puede ser invisible. Y cuando se dice que es sobre Pedro, entonces es porque tenemos una imagen de un pastor, de una autoridad que tiene que ser visible, o sea, la autoridad dentro de la Iglesia. Entonces, aquí los hermanitos separados quedan de nuevo refutados con el mismo catecismo. En cuanto a la Biblia, en Juan 1.42, Jesucristo le cambia el nombre a Simón Barjonás por cefas, que significa roca, piedra, la roca. Cuando vemos también en Gálatas 2.9, San Pablo nombra como columna de la Iglesia a Pedro, pero le dice cefas, que igualmente significa piedra o roca. Cuando también vamos y vemos 1 Corintios 15.5, es cuando dice Pablo que en la resurrección Jesucristo primero se le presenta a cefas. O sea, Pablo vuelve a nombrar a Pedro la roca, la roca de la Iglesia. Entonces, aquí se muestra una vez más que cuando Jesucristo le dice a Pedro, y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra, sobre esta roca edificaré mi Iglesia, se está refiriendo propiamente a Pedro. Jesucristo le da la supremacía a Pedro. Entonces, no puede ser en la confesión de Pedro, porque antes ya habían confesado casi lo mismo Natanael, María Magdalena y hasta los propios demonios. Si seguimos también con lo que es la confesión, los hermanitos separados también quedan refutados en lo que es Romanos 10.9, que es una de sus normas de fe, la solo fe. Dice, Romanos 10.9, porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó entre los muertos, serás salvo. Entonces, aquello, si fuera sobre confesar a Cristo como el Hijo del Dios, yo me estaría salvando únicamente por mi confesión y no por Cristo mismo. Entonces, tanto el catecismo de la iglesia lo refuta en el numeral 5.52 y 8.81, como también la Biblia lo refuta en lo que es Romanos 10.9. Entonces, Jesucristo es la roca angular dentro de la iglesia, o sea, acroniago. Él es la roca que desecharon los constructores, es la roca principal, la roca, no importa si está invisible, si está arriba, si está abajo, Cristo es la roca que nos salva, eso la iglesia lo predica, pero acroniagos, la piedra angular es Jesucristo, acroniagos, pero kefas en arameo, como Cristo le dice a Pedro, kefas, y yo a mi vez te digo que tú eres kefas, y sobre esta kefas, edificaré mi iglesia, kefas es roca, y esto lo dice Jesucristo, no lo digo yo, así es que Dios los bendiga, y Pedro es el pastor universal de la iglesia de Jesucristo, como lo afirma Juan 21.15 al 19, apacienta mis ovejas, las ovejas de Cristo, las apacienta Pedro, el Papa, el sucesor de Pedro, bendiciones, en el nombre poderoso de Jesús.